Tres de los implicados en la masacre del Casino Royale fueron sentenciados a 75 años de prisión, reveló la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Los sucesos se registraron el 25 de agosto del 2011 y en los hechos murieron 52 personas, cuando un grupo armado prendió fuego a la Casa de Apuestas, ubicada por la avenida San Jerónimo en Monterrey. Jesús Alejandro García, alias El Gato, o El Borrado, Tomás Barbosa Sánchez y José Alfredo Grimaldo Rodríguez son las personas que fueron sentenciadas. El vicefiscal Luis Enrique Orozco indicó que los tres habían promovido un amparo por lo que se les repuso el procedimiento. Se repusieron los procedimientos con efecto de verificar cuestiones formales que no afectaron el fondo del asunto y que reiteraron la sentencia, explicó. El funcionario estableció que existen todavía más implicados en el caso que tienen amparos promovidos. El atentado ocurrió porque presuntamente el dueño del casino se negó a pagar derecho de piso al grupo de los Zetas. El Borrado, o El Gato, es señalado como uno de los autores intelectuales y materiales del ataque, habría sido detenido en el 2016 en calles de la Colonia Mirasol en Monterrey tras una serie de investigaciones. Esta persona habría planeado el atentado junto con Francisco Medina Mejía Lías, el quemado, quien ya murió en el 2012 y Lauro Enrique Pérez, comandante Tito, quien también perdió la vida en el 2012 en un enfrentamiento con ministeriales. El Borrado y Barbosa Sánchez, así como Grimaldo Rodríguez fueron sentenciados por el juez primero de lo penal. Se encuentran en espera de sentencia otras cinco personas. El Borrado y Barbosa Sánchez, así como Grimaldo,